Dale like, comparte y la campanita Bienvenidos, bienvenidas y bienvenute a esta nueva video reacción El día de hoy estamos reaccionando a la entrevista de Harry Natch ¿Qué? ¿No conoces a Harry Natch? ¿Y si te canto unas canciones? El novio la dejó No aguantaba de la pena y comenzó a meterse pastillas Se está tirando pelce No Pero ya como que lo vais recordando, ¿no? Tengo los ojos rojos como Itachi Yo no soy un Chotani así como Tekachi Como que está haciendo... En la punta del ariangue lo tienes ahora, ¿verdad? Ju 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 ¿Con el futuro fuera de órbita? Ah, que tomaban leche y con tricks Ya, ese mismo El partícipe El anfitrión de este programa es Julio César Rodríguez Un ya conocido partícipe de la televisión chilena Que buena palabra me saqué Partícipe Un buen partícipe de la televisión chilena Y también ya reconocido por varios programas Ahora hizo uno que es de la junta Se los debo de El anterior capítulo de reacciones Que llevamos dos Bien, nos lo hemos dejado de lado como prometimos Que se ponían la junta En el chat En la barrita Yo los leo a todos Yo los leo a todos Y mira Para que vean que los quiero Entre los que comenten Le voy a estar regalando Un destapa water Un destapa water Un destapa caños Un sopapo Lo voy a dejar ahí Como adorno Y para que ustedes vean Su premio Ok? Se los mando por Por una llama A su casa Si mueren el camino No es problema Así que sin más nada que decir Comencemos con el Con La video reacción Se me olvidó decir algo Espérate Si Se me olvidó decir algo La junta Este es el último capítulo que salió Salió hace un día Se lo traigo así Fresquito Como carne de albaca Como carne de pescado con albaca Fresquito Rico Veraniego Tiene varios programas Julio César Que podríamos traer Pero también tiene varios capítulos de la junta Donde entrevista a comediantes A freestylers Y a músicos Hasta el momento Después espero que me invites a mí El JCK la dicen Me salió Me salió Me salió Me salió Y eso Ahora sí Lo que podemos ver Acá Atenea En el Atenea Acá Atenea Lo que me gustó Fue su polerón Su polerón De un Elefantito Elefantito de la suerte Así que empecemos Uy todos me meten en las canciones Ahora El JCK que le dice Mira ahí está la blanquita Ahí está la blanquita De la perrita del JCK Perdón No, atrás es mucho Acá está la blanquita Mira Al lado del JCK Uy todos me meten en las canciones Ahora El JCK que le dice El JCK que le dice ¿Aquí está el jardín? Porque hay personas Para invitar a la tele Y amigos Para invitar a la casa Muy buena canción Veraniega Como Blanca Pórtete bien Por favor Ahí está la blanca ¿Cómo está? Gracias por la invitación ¿Cómo está? ¿Todo bien? Por favor Adelante Creo que no viene solo No, lo acompañado Con su baby El baby y yo El baby y yo ¿No? Sí Hay pegado con eso ¿No? Sí Tengo decidido Hacer el próximo episodio De la junta igual Pero el del AK420 Que prometió Que lo iba a introducir En una canción Y lo puso en una canción Con el JC Que le dicen Que salió de la misma entrevista Y es muy chistoso Es muy chistoso Oye, pero mire ¿Qué es este aquí? Oh, hola Aterena Aterena Hay unas zapatillas Pero Increíble Es el rincón de las zapatillas ¿De qué se tratan esas? Unas bait Pero estas no fueron las Unas bait Son como las Las naicas de F1 Las clásicas Pero son de otra Porque las bait Que es un modelo bonito Están bonitas Y esas Están las Yeezy Están una Yeezy 350 No, 350 Tanguyá ¿Cómo? ¿Están cuantos? Tanguyá 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 Así andaron Como bacán, ¿eh? Bacán ¿Viste? Una primicia que tengo Porque así como saludamos A Atenea Que forma parte De nuestro programa Desde hoy en adelante Se integra Maca Que la vamos a ver Aquí abajito Besos Maca Mucho éxito hoy día Está con mucha pega Está grabando ¿Qué? Ahora últimamente Estaba tranquilo en la casa Tranquilo en la casa Grabando desde la casa ¿Ya? Bacán ahí Me la pongo en la familia Es pegado Es pegado Le ha ido a irlo, ¿no? Sí, lo escuchan Todo el lado De repente pasa No, 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 no Pero para mí Y poniendo Jujú Jujú Me tiene miedo Jujú Tantán tiempo Tantán tiempo Para estar gastando En hués que no No, no Tantán tiempo Ah, 20 jugo de naranja ¿Se me hace jugo de naranja? Tantán jugo de naranja Estás entojeo Pero tenés ¿Qué parece, ah? Ahí tengo algo ahí Esto se amó, mi piccolita ¿Qué tal? Andamos con Baby Yo No, Baby Yo Baby Yo ¿Está manejando? Baby Yo ¿Está manejando? Sí, Baby Yo Andaba manejado Salute Salute Oye, usted es de La Vintana ¿Ahí nació? Ahí nací en La Vintana Permiso, más reclame No, no, ya había un otro lado ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo ¿Hasta cuánto viste en La Vintana? Como mi niñe entera ¿Enteras? Así me crié ahí Y después ahí no fuimos ¿Hasta los? Después me fui cambiando Y estaba así full gitano ¿Sí? Full gitano Como San Miguel De un lado a Pablo La Florida La Cisterna La Florida Ambracios H-Stamps Si tuvieras que contar algo De esa infancia ahí ¿Qué contarías? A tu Me acuerdo que era Yo era súper feliz En ese tiempo Porque estaba Toda mi familia Era como Vivíamos Mi mamá Y Mis seis tíos ¿Seis tíos? Mi abuelo Igual tengo harto tío ¿Vivían todos juntos? Todos juntos vivíamos En una pieza De repente dormíamos Como cuatro ¿Y de los seis tíos? Los cinco ¿Los seis tíos Hermano de tu mamá? Sí Toda la familia Por eso me acuerdo Que O sea Aprendí mucho De todos Porque éramos una familia Ya Que estábamos Todos pegados En la casa La gente pequeña Aprendiendo de los Los más grandes En el club Sí Un momento feliz de la vida Creo Tener a toda la familia Viviendo contigo Como que No se les da todo Yo creo Y mucho cariño Te sentí Querido Yo era el primer Hijo Le echamos un vistazo De los tíos De los tíos De los tíos De mi madre Entonces eres como El chiche de la fiesta Y costó Sí Fue el más chiquitito Agarraste cualquier regalo Pues para allá Sí Regalos Experiencias De todo Cada día Me enseñaba algo Diferente ¿Cómo que Hay verdad No sé Normalmente Uno me enseñaba Cosas No sé Para aprender inglés Otro me sacaba Para la calle Y me decía Mirio Rorro Me acuerdo Que era chico No cachaba nada Me sacaba para la calle Íbamos en bici Yo lo seguía Había aprendido A andar en bici Y el chiquitito Lo seguía Y me decía Ya Ahora devuélvete tú A la casa solo No ¿Qué tenías? No sé Yo creo Como 7 o 8 o así Y nada No sabía Donde creste Estaba parado Y andaba Y él me seguía Y yo te sigo No te iba a decir nada Y una pista Y hasta que Llegábamos así De vuelta a la casa Y yo daba Porque yo creo que eso Me hizo Orientarme también El sentido de orientación Otro tío También le gusta hacer poemas Me enseñamos Haltas cosas A escribir Sí, qué bonito Y nada Y todos me aportaban Cosas diferentes Yo hacer mayor Yo hacer mayor Y todos me enseñaban Cosas diferentes Entonces Qué lindo ¿Qué te recuerda? Sí Y yo estaba mirando así Con un medio Tienes algunas cosas También Conociendo a uno mismo Por ¿Qué me dio esta persona? ¿Qué me dio esta persona? En mi vida ¿Y tus papás? Mis papás casi siempre Estuvieron separados Ya Siempre estuvieron separados Pero siempre yo estuve con Mi papá De repente A los fines de semana Los fallados O de repente Era una semana Con mi papá Una semana con mi mamá Así que mi mamá Trabajaba Estudiaba Entonces Se la veía poco Igual O sea Estaban separados Pero igual Estuviste con los dos No perdí contacto con mi mamá No perdí contacto con tu padre Ni con mi madre En ningún momento Oye ¿Y tu mamá Estuvo enferma en algún momento? Sí Mi madre Ha tenido problemas de salud Pero Todo bien Lo ha ido superando Sí Está todo bien Gracias a Dios Lo normal ¿Y eso te afectó en algún momento? ¿Te afectaba eso? Hubo un año Que Que me enteré Porque yo nunca había enterado Un poco de salud Me gusta hablar Un poco Mucho de eso Pero Pero ese mismo año También Murió uno De mis mejores amigos De un balazo Un balazo Entonces Un balazo En una situación X ¿Qué así? Sí Una bala Que no había más dirigida Para él Ya Una bala perdida Y Igual que te maten Alguien con una bala perdida ¿Qué ha tenido esto ahí? Fue como A los A los A los 16 A los 17 Por ahí Te había encontrado ya Con la música ¿No? Sí Recuerdo que ese año Hice mucho Estaba más solo Yo creo que Ese año Yo caí con Un tipo de depresión Y fue como El año Que Me estuve así Más o menos mal Ya Entonces Lo que me salvaba De repente De no estar atrapado Así cociado Con algunas cosas Era la música Grabar Y ahí me fui descubriendo Grabándome solo O sea Te fuiste Te volcaste Hacia la música Para no sufrir Claro ¿Y tu amigo que edad Tenías? La misma mía La misma tuya Era siempre Un poquito mayor que yo ¿Y murió ahí en el barrio? En el mismo barrio Tomándose un poquito Cerca de naranja Cerca de tu casa Sí Para descanse El Iván se llama Iván Iván ¿Esto dónde era? ¿Esto era la pintana? No, no Y eso fue como Como una de las cisternas La cisterna Ya Y el Iván fallece Todo Y te enteras De la enfermedad De tu mamá Y te viene todo de golpe Sí A mí me llegó todo de golpe Pero Hay que ser fuerte Hay que saber Tirar para arriba Hay que saber Vibrar alto Y Y me fui dando cuenta De que No me valía la pena Estar ahí achacado Porque todo el mundo Tiene problemas Y siempre hay alguien Peor que tú Y los problemas Son para afrontarlo Y Te hace más fuerte El suyo al cabo Así que Me son iguales Y escuchaste la música También Te refugiaste La música Me refugié en la música Empecé a tomarle el valor Y empecé a tomarle Otro sentido también A la música Para salirme de lado a lado Quizás nos tomamos Algo más fuerte ¿No? Por nuestro recuerdo Y todo esto Quizás Por esto Sí Aquí tengo una Una cosita de aquí Que quiero probar No Una cosita No sé ¿Has probado este? No Este es nuevo Me está mirando No No Tranquilo Es así Es así Toma Atención a las cosas Siempre No Los meos ojos Los meos pep Claro Pero Yuda Me está como diciendo Tranquilo hermano Es medio tímido No habla mucho Pero Pero escucha ¿Escucha? Tiene la manza Baila En la casa Nadie puede estar Siento más grande Atención a las cosas Hay una cosita de yoda Ahí Porque tiene yuda No está llevando a grabar Te está doy un beso ¿No? Sí Una vez se me dio Sí Ahí viene para yoda Se me yoda En el estudio yo voy a ser el primero una vez una vez no, siempre sube historias con el Baby Yoda del Harry Natch en un auto descapotable así, arriba del Baby Yoda y tomando cualquier cosa, es muy loco el Baby Yoda yo creo que ha vivido mas cosas que muchos compre una de uno de mil de esto pero en empresa no estoy weyan en serio oye, compre la huella asi y yo no soy muy experto y no venia con esto por eso me acuerde, venia asi igual sospeche y dije no viene con no viene con seguro y cuando le mando el pa sonose dije yo y era como ron con té ron con té si le digo que lo pinchan lo encuentran yo igual una vez compramos unos 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 otros mas y todos malo ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ya está pinchado que me tiene mucha hueá? No, no sé, era whisky. Quizás con agua, no sé, pero era malo. Uy, no hay nada que comer acá. Toma la atención. Toma la atención. Oh, mira. ¿Qué? Yo ya tenía el mío. Tenía el mío. Tenía el vegetariano, entonces tiene su... ¿Te gusta el Churky Can? ¿Sí? ¿Esta es tu comida en Churky Can? Es mi comida favorita. Churky Can con hueito. Me recuerda mucho. Chist MC. También vino a la Junta, también lo podríamos ver. Y... También es vegetariano y le trajo un pastel así, como una tortita, a la Tenea. Fue muy lindo. Un pequeño spoiler como para que se entusiasme. Acuérdense de participar por el sopapo. Que ya no está. Pero sigue en juego. Ah, el Churky Can de mi mamá. Y no, de repente estuvimos en... Tu mamá y tu mamá, ¿eh? Sé que no te gustan tantas veces, pero... Sí, es mi persona favorita en la vida. Sí, yo amo hasta mi corazón. Soy mi amor. Mi amor. Es mi amor. Claro, siempre. Todo se hacía con un incentivo también de... De devolverle todo lo que ha dado la madre a uno toda la vida. Yo creo que es el sentimiento de mucho artista igual. Mira, ¿sabes que con Flor de Rap no comimos nada? ¿Nada? No, no pedimos pastel de choclo todo. No lo probamos todo. Ay, la gente nos troleó. Si la gente vive de la Junta es militante. No, pastel de choclo y no comieron nada. Si es que ahora vos come, güey. No, güey. No, está bueno. Oye, sabía que iba a estar contigo y le dije que no me des nada. Porque voy a esperar este chate que haga. No me des nada. No me des nada. Ah, puta bueno. Para ser hombre. Me sigue de pito. Y esto te recuerda a tu mamá. Me sigue de pito. Si, amás es... Abre, come. Cuando quita el plato ha hablado. Este está bueno. ¿Tú sabes que este lo hizo la Rulo, nuestra productora? ¿Eh? Lo hizo la Rulo, nuestra productora. No sé. ¿Sabes cocinar? Un aplauso para Rulo. Un aplauso para Rulo. A cualquiera le queda bueno un chocicán. No, y este está pero... Está pero profesional, ¿eh? Profesionales. ¿Y tú sabes cocinar algo o no? Fideos quemados. La verdad, la verdad. El huevo. Y otra comidita, ¿no? Su tallarín. Si, su tallarín, su arroz. ¿Se te pega? Subiste... ¿Tallarín o no lo has sirvido bien así o lo sacas todo pegado así como... No, lo hago bien, lo hago bien. Como chascón ya. ¿Te quedas, te quedas ahí? Si, los fideos son fáciles. Si, los fideos son fáciles. El arroz igual le agaché en la mano el otro día. Ah, estás aprendiéndose el arroz. Es que cuando uno está solo anda con amigos que nadie cocina. Ya uno se tiene que truquear y empezar a cocinar otras cosas porque fideos todos los días va aburriendo. Oye, ¿te fuiste al norte? Si. Tengo familia al norte. ¿A qué parte? ¿A qué parte? En Iquique y Alto Aspicio. Yo vivo en el norte de Chile también. Entonces sé que había venido para acá y dije, no, no puede ser. Pero no. No vino para acá. Iquique y Alto Aspicio. Ah, ¿de cuánto viste ahí? Eh... Un par de meses me acuerdo cuando fui para allá. ¿Y fuiste a los 16 después de todo esto? No, no. Eso fue... Unos acuerdos muy bien a la que da. Pero no fue hace tanto. Fue... Hace dos años. Ya. Ya estabais cantando y todo, ¿no? Estabais cantando. Dos años. Pero todavía no me iba a ir con el tema económico y cosas así. Quizá... Esa escapada fue como para trabajar igual. Porque fue antes de Navidad. Yo quería ser una amiguna. Bueno. Y mi tío es comerciante ya. Me ofrecieron que iba a trabajar para allá. Ah, un dato curioso. Un dato curioso. Un dato curioso. Un dato curioso. Harry Natch tenía una página de memes. Ok. Harry Natch tenía una página de memes. Subía shitposts, subía cualquier cosa. Y se hizo famoso antes de la música por eso. Y él, siempre con la mente maquineando en música, en música, en música, en música. La dijo, ya, shitposts para afuera. Ahora llegó mi momento de música. Vendió esa cuenta. Esa cuenta de memes. Con los seguidores, con todo. Se la vendió alguien. Y con esa plata, se compró su primer micrófono. Qué lindo. Buscando la forma de ingeniársela para hacer lo que le gusta. Se compró su primer micrófono vendiendo una página de memes. Y creo que su manager es un tío de él. Informado el hombre. Informado caballero. En ese momento, como iba a ser Navidad, estábamos viendo juguetes. Había otras cosas como navideñas. Yo compré unos calcetines que hoy han salido barato. También vendí hasta calcetines. ¿Vendiste calcetines? Sí. Hice su moneda ahí. En una calceta. El teto está viendo platita. Y dije, va a ser Navidad. ¿Y cómo es su calcetín así? ¿A cuánto le sacáis un calcetín? ¿Compráis en cuánto? Los vendí a Lucas. A Lucas como los seis pares. ¿Ya? Barato igual. ¿Y te costaban? Como doscientos. ¿Doscientos los seis pares? Sí, pero en grandes cantidades. Sí, pero en grandes cantidades. Y vendí a Lucas. Te ganás igual harto. Sí, porque ganás. Te sacabas más del cien por ciento. Era harto. Calcetines. Y eran baratos. Si eran seis por Lucas. Tampoco era... ¿Y cómo lo gritabas yo, no? ¿Ah? Gritabas. Me estoy viendo acá en el OBS. Y lo siento si me rasco por acá. Si juego con esto. Si me hago así las mangas. Soy nervioso. Tengo problemas de ansiedad. Soy nervioso de estar mucho rato quieto. Por eso. Así que no se estresen conmigo. No se estresen conmigo. No se estresen conmigo. Aprendí eso. Se pasa bien igual. ¿Cómo así? Calcetines. 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 Calcetines, amigo. Calcetines. Aproveche. Mira cómo vendo tanto ronde siempre. Ven a la junta. Un millón de visitas en una semana. Ay, grita de esa, eh. Ven a la junta. Vengan todos para la junta. Un millón de visitas toda la semana asegurados. Mi reina, mi queen. Venga, venga, venga la puta. Vamos, eso. Oye, y... El JC le dice. El JC la dice, venga. El JC la dice, venga, venga. El JC la dice, venga, venga. Oye, el JC la dice, venga. La siguiente se la traigo, venga... El JC la dice. El JC la dice. Se la traigo, venga. Esta huevada es lo que te va a contar, venga. Subo una foto en el insta, la subo así. Pah! Y caen los primeros 50 comentarios El JC que le dicen Subo una foto con mi hijo Oh, esa la vi yo La subo Julio César subió una foto con su hija La voy a poner acá en pantalla Acá Subió esa foto Y todo le comentaron El JC que le dicen Juan Carlos Vodok Y le puso una Era muy chistoso Todavía Aprende el botón El JC que le dicen Julio Ese va para el revés Vamos al revés Vamos a ponerlo Julio 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 Oye, saluda a mi compadrito Aka Que cumplió Gracias a Aka Que me dejó su pulsera Me regaló su pulsera Regaló el gorro Se fue el calzo Se fue el calzo Se fue el calzo Me gusta ayuda Lo que no me gusta Lo que no me gusta es que Curado no te haya pasado algo con yo Así como Has tenido un enfrentamiento con el algo Perdón, perdón, perdón Se fue agresivo Cuidado No será algo de la blanca Mira las orejas Las tiene igual ¿Cómo las tiene? Las tiene igual Las orejitas de la blanca Son familiares Mi amor Puede ser Por ahí Tiene un familiar Aquí Ella mayora Tiene un familiar Aquí Ella mayora ¿Harold? 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 ¿Caras de qué tengo? De Rubén ¿Rubén? Mi abuelo se llama Rubén Mi tío de aquí Que también es señor Rubén Whisky, manzana con charquicán Algo no me Manzana con charquicán Nos vamos a ver Hay algo que nos pega acá Estamos mal nosotros Estamos mal la sociedad Oye, ¿partiste con la música electrónica? Sí, yo me gustaba harta Te metió haciendo beats Ernesto es un lindo nombre Él, en vez de música Empezó haciendo beats Me interesé en la música Y eso que yo no lo vi He escuchado de todo Yo era de metalero Después ya Me empezó a gustar la música La música electrónica El Duffstep Y como que Me preguntaba Cómo se hacía Y me iba en las palabras Y dije Quiero aprender a hacer esto Viendo vídeo en YouTube Aprendiendo por aquí Por allá Curso Y Tutorial Tutorial Y pude aprender A aprender a hacer beats A poquito Y ahí me fue gustando Y como Había un amigo que cantaba Y me decía Ay, se debe servir ¿Por qué no me grabáis? Yo, no sé grabar Pero aprendemos Y ya Hay que hacer una moneda Para grabar Pues falta el micrófono Para grabar Chao hermano Va a contar Lo del micrófono Yo en ese tiempo Tenía a unos seguidores En Instagram Y dije Ya, va a vender la cuenta De Instagram Y vamos a comprar El micrófono Vendí la cuenta De Instagram Y me fui a comprar El micrófono a mi intermedia ¿Cómo vendí la cuenta? A mí me cagaste ¿Cómo vendí la cuenta? La vendí a una tienda Que quería ¿Cómo no vende? ¿Cómo vendiste el teléfono? No, le vendí La cuenta La contraseña La cuenta No, no la voy a ocupar Más por todas las fotos Ah, ¿viste tus seguidores? Ah, ¿y te la compraron? Me la compraron Ellos me aprecian Así, una tienda ¿Y tú cuánto tenías? ¿10 mil? ¿20 mil? ¿50 mil? Tenía 40 mil Me acuerdo Ah, vaya ¿Y la vendía a lo mismo? 40 mil ¿40 mil? 40 lucas Con el micrófono Ahora que lo piensan Nos pagamos un buen negocio O sea, el micrófono Valía más que la cuenta Que los seguidores Y todo Sí, hijo Y ese micrófono Grabó Taktiki-Tak El tema de ese Bueno Taktiki-Tak 58 millones de visitas No 50 54 millones de visitas Ah, con los seguidores Con ese micrófono Sí, hijo Así que yo creo que valía la pena Vendamos la mía y nos compramos una hueá para grabar los dos Oye, dejo la animación Me dedico a la música ¿Quién dice dedicar a la música? Un palo Ahora yo creo que esta ¿Cuánto puedo vender esta? ¿Cuánto te darías por esta? ¿Tres palitos? ¿Tres palitos? ¿Aca el hombre sabe? ¿Tres palitos una cuenta? ¡Rico! Está bueno Está bueno Está bueno ¡Mmm! No, yo no tomo Pero si tú estés acá No te va a servir ¡Desay de boca! Si es que aquí Está rico, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Está pinchado, ¿no? Parece, ¿eh? Parece, ¿eh? Le escuché con Gustapera, ¿no? Gustapera Es de manzana Pero ahí como que Yo le escuché con Gustapera Debo, a ver Me dio a mí, igual No, pero no voy a curar Que no hay poco Yo hasta Está bien, yo Con el quiz que se puso un poco más matón ¿Cuánto? Está mirando ya Me han picado a choro Ya, ¿y cómo nace la canción 54 millones de días De visita en YouTube? Eh, nada Estaba en mi pieza Donde Como esos años Que te conté Que me junté Con un amigo Estaba ahí Con unos cañitos Unos cañitos En la pieza Todo ahí Con ruido Todo ahí De repente Ya, acá Y eso Debo grabar Y me ponía a freestyle Y dirá Y no te preocupes Que olvidarte Eso a las prácticas Que con el tiempo Te pasaron mis fanásticas Y lo dejamos como a media Grabé como Eso es puro freestyle Y esa parte Y la otra mitad No la hice nunca Dije Un día dije Ya, no quiero hacer bien Ahora tengo la oportunidad De ir a un estudio Con mejor No sé Con cabina Con todo Dije ya Y me junté Con el Magic Que fue el que hizo Esta pista Y también El JC Que le hice En Delaka También hizo el Magic El Magic El Magic El Buenardo Ahí hicimos El conjunto De lo que Sobraba De Lo completamos Toda la canción Y ahí fue Le hicimos el videito El primer video Que yo trabajaba Con Diego Y quedó bueno Quedó bueno el video Muy bueno Un video O sea Un video Para una canción Ya no me convence O sea Yo quería otro Hablar para el video Que era una guada Así como Más loca Más triviante Pero no Ahí no va Yo no Yo no quería un video Por una canción Si saco No me gusta Estaba como Muy honesto Así No me gusta Verme mucho Eran los inicios Eso es lindo Y eran los primeros videos He visto Con los inicios Daddy Yankee Vino aquí ¿Cómo se da Rackingway? No igual Estoy súper orgulloso De ese video Y solamente Que en ese momento Así como que Ahora lo pienso Y digo Eso no era lo que yo quería En ese momento Y pegó brígido A la gente le gustó Y dije Hasta Más bonito todavía Porque fue como sorpresivo Para ti El éxito Seguimos No Y de la nada Fue un año después De que lo salte Si yo estaba trabajando En otros proyectos Como para que me había Ayudo mejor en otros Y dije Ah bueno Quizás con los próximos Estaba trabajando Para el futuro Y de la nada Empiezo a recibir Notificaciones De dos lados Que están Escuchando ese tema Me etiquetaron Escuchando ese tema Después Están todos lados En tiktok Tiktok pegó Harry Nachi pegó en tiktok Oye si es que Estoy como medio conectado Con Harry Digo una palabra Después le dice él O yo digo algo O sea Él dice algo Y después me acuerdo De algo yo No Si yo soy un hombre Informado Con los que traigan acá Con los entrevistados Que traigan Yo me informo antes Por eso me demoró Un poquito De informándome Todo el día De Harry Nachi De cosas Que poca gente sabe De varias cositas Así que espero Que alguien vea este video Y me diga Te informaste bien De ahí se viralizó De la nada Un año después Sin Sin meterle nada Nada Sin payola Sin ninguna Sin pagar Este tema Que saqué hace un año Y Se pegó Y después Se siguió pegando Se siguió pegando Se siguió pegando Y nada Fue un algo Que cambió en mi vida Eso ¿Y cómo no se Un futuro Ahí estamos Para el futuro En el estudio Y El futuro Fuera de Olvidar En México Estaba feliz No sé Era un buen día Era un lindo día Y me puse ahí A weas Que linda Que linda Con la pista De En Bo Que está de fondo Y freestyleando Hicíamos sus videos Con el futuro Bailando Estamos ahí Con el Con el Y Salido de la nada Lo tiré así Pusieron Ya graba Y empecé En página Que linda Lo tiré todo el corriendo O sea Tuyo ¿Es tuyo? Yo lo tiré Yo lo tiré Entonces Juju Julio No Nada de que No sé ¿Quién viene un jugo? No te va a curar Nada Sí Es como el lavando platos no lo que tiene es un principio se pague un fragmento de plantas no lo pusieron en toda la canción si va a pegar va a pegar es como parte de la vista que sí voy a ir pegado todo el rato esperemos que el remix sea julio nunca nos interesaba el dinero en este programa esa es la canción el está acá porque va y viene una vez los tres está en nueva york Haber llegado hace poco cuando duramos el tema, lo juntamos, salió, y si, es la energía que viene al estudio, la bacana, como, con geniamos el tiro, hubo química ahí en... ¿Tú lo que estás ahí de antes o ahí lo conoces? Sí, me lo habíamos visto antes en eventos, cosas así, pero nunca habíamos hablado para colaborar, pero igual estaba yo más abajo en ese momento, como que lo sé, lo que me pegó de alguna vez también, y yo estaba ahí metiéndome, y ahí lo conocimos, pero siempre se ponía todo bien conmigo, siempre ahí fue... Con buena onda. ¿Qué lo que significa este tatuaje? Only Perk. Este es el lobo de Only Perk. No, yo soy un dios, soy un dios. Mi sello, mi marca, es algo como que... Pero este lobo es 369, que el 369 es una novenología sagrada, supuestamente, de un estudio de Tesla, también, todo metido, viendo que era el 369, y se le llama el plan de dios, porque tiene, matemáticamente, concuerda con mucho de la creación de cada una de las cosas, y... No sé, primero caché el 369, después le saqué y caché todo lo que pasó. Pero ahí... A lo mejor ahí está congeniado, el plan de dios, lo illuminati... No, perdón, perdón. De la música urbana... Eh, a todos los cabrón, en realidad, eh... De un principio... Obviamente el Pablo, que es uno de los pioneros... ...juntos con... ...también de una entrada... 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 ...igual... ...estaba atento, iba... Quiero ver... Al final... Voy a falta poquito para que termine... ...pero quiero ver... ...el cuadro que hace Harry... ...porque lo entrevistan... ...le dan un pequeño regalo... ...y después le hacen firmar un cuadro... ...con lo que ellos quieran... ...y quiero ver cómo le sale el cuadro a Harry... ...y quiero ver cómo le sale el cuadro a Harry... La otra época si iba a esos eventos... ...pero... ...yo todavía no cantaba... ...todavía no me lanzaba la música ni nada... ¿Y ahí fuiste...? Sí, como ciertos cabros, pero... ...pero... ...ahí yo a la piola... ...yo creo que... ...toda la esterna me conoce... ...de antes de que yo... ...me empezara a cantar la música... ...pero no se acuerdan... ...creo... ...si bella ahí... ...a mirar, a cachar... ...a vistar el mono... ...sí... ...es que igual... ...y... ...y a meterme un poco en ese mundo... ...también quería... ...cachar qué onda... ...es música... ...o que... ...es freestyler... ...llenarte con esa vibra... ...igual te da más entusiasmo... ...para hacer tú lo que quieres... ...también... ...me acuerdo que... ...y... ...y... ...y a meterme un poco en ese mundo... ...también quería... ...cachar qué onda... ...viste... ...cachar qué onda... ...y se va como... ...absorbiendo todo... ...conocía a los pioneros... ...pero... ...también... ...me acuerdo que... ...se a ese me... ...inspiró mucho también... ...en... ...cuando... ...porque él hacía como... ...y... ...y... ...se fue metiendo más... ...la onda al trap... ...trascindió en eso... ...y... ...empezar a tocar los temas de él... ...con Yadero y yo... ...y pa... ...hay un temita que me marcó alto... ...ahí... ...el 23... ...oye... ...y de afuera... ...de música de afuera... ...música de todos los tiempos... ...música de la vida... ...eh... ...System of Adam... ...oh... ...es muy bueno... ...System of Adam... ...buena, buena, buena... ...buena, buena, buena... ...System of Adam... ...yo escuchaba a galera... ...System of Adam... ...me siento muy... ...hasta el día de hoy... ...lo escucho... ...no sé... ...siempre... ...me descolocaba... ...la música de ellos... ...y... ...la admiré... ...siempre... ...este... ...de mi hijita quiero escuchar... ...la mica no me acuerde... ...este que tas sobrando... ...el Duerl Know... ...toxicity... ...que Julio Nt... ...dímelo... ...o shield... ...no escucho laka... ...no escucho la... ...no escucho la gente... ...lo gifts nedadas... ...n ca... Oye... ...y... ...no sé... ...losiva, no sé... ...todo... ...los vida... ...uh... ...ahy... ...ahy... ...todo... ...una disciplina... ...adot... Sí, tengo mucho, 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 mucho de este acuerdo, que de repente, no sé, ya ni qué hacer con tanto tema. ¿Sacabas los cubanos? Pero ya sabís, ya seleccionaste los próximos que vienen. En eso estamos, de hecho, justo ahí estábamos dando conversaciones con los cabros de qué va a venir, porque teníamos, no sé, hay muchas maquetas de vacía, pero hay algunas que están mezcladas, algunas que están masterizadas y ya listas. ¿Llegar, sacar o grabar el video y sacar? Otra, ahora vemos con las que están masterizadas. ¿Llegaron masterizadas? Sí, tengo alta música ahí. ¿Anda me ando? O sea, todavía no se sabe, todavía no tenía algo que está ahí en la puerta para salir con video, porque todavía no está. Tengo algunas, pero para fechas más adelante, pero lo que viene de próximo, ahora sí, pronto que tenemos que tirar algo, yo creo que estamos ahí entre dos. Pero yo igual soy ansioso en ese aspecto, quiero lanzar temas, hago un tema y lo quiero tirar al tiro. ¿Te paro? ¿Qué es eso, Maxi? Para la calma. Y por eso me gusta tirar EP, álbum. Pero ahora... Es que hay tiros con 20 temas. Pero ahora, ¿para ir a tirar uno luego? ¿Tiene alguna barra o no? Hay uno con... Con Ñejo. ¿Con Ñejo? Pero eso ya re antiguo él, pues si él hacía los perrellitos con dálmata. Los perreos old school, los reggaetones old school, lo hacía con dálmata. O alguien de la nueva escuela, con alguien de la vieja escuela, así. Va a ser Dembow. Va a ser Dembow. Tengo un tema que se llama Antonio, que yo tiré al final o saca la cachanga, la madre. Y se hizo como meme también, se pegó, se saca la cachanga. Entonces estaba con Ñejo y dije, ya, vamos a hacer un tema que se llame saca la cachanga. Y dice, muéveme esas nalgas, mami, muéstrame tu tanga. Estoy poseído por el saca la cachanga. Me está provocando que lo malvo se me salga. Malgastando, no me importa lo que valga. No, está bueno. Un perreíto que se tiene. Dembow. Ya solté ahí, solté un secreto de carrera aquí en la junta. Está bueno, saca la cachanga. ¿Estáis poseído por el saca la cachanga? Sí, es que como que la gente empezó a decir que yo tiré cualquier cosa en la canción nomás. Me puse así, saca la cachanga, la moriari, ganga, tacataca. Y la gente empezó así como, se rió de eso, porque le gustó. Quedó, pegó. Y no significa nada, pero la gente le empezó así a conspirar. Y la tenías que estaba poniendo la mascarilla. Y decía que el saca la cachanga, no sé, era como un demonio o cualquier cosa, no sé. Es que yo ya no quería que dijera ahí, saca la cachanga. No quería que, no quería que. ¿Sabes qué significa, de verdad, quizás? Claro, no quería que hay la entrada de la canción. No, 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 se lo perece aquí en la junta. Está bueno, ¿eh? Tiene un poquito gusto de limón, cada vez más peor. Está como jugo. Está como jugo. Ahí está el realito. Ya que no has contado tu secreto. Ya que no has contado. Ah, qué bueno. ¿Lo viste? Ahí. Para que recorres en tu micrófono. Tu adolescencia, ahí. No, esto mismo es que el pido escucha. No, está buena. Ya, no, es malo. Aquí la uses. Muy buenísimo. Yo tengo un presentito aquí. Otro más no, pero ya. Aquí le tengo unas poleritas, unos de stickers adentro. Mira qué huella. Poleritas de su marca? Sí, no. ¿Para qué? este tiene marca tenemos que ver la marca de la punta y ahora dejar Nacho si tiene marca 369 nosotros nunca hemos sido familia cuñado yo soy Nacho familia cuñado esta curado y ayuda esta brígido ese Dizzy Dizzy esta bonito este es negro este es blanco y este es invisible ni porque es invisible este es invisible? jajaja jajaja este es invisible este es invisible? jajaja a ver como le queda el cuadrito y ahi hizo only part ooooh déjalo así este hace el gran cuadro la gente sabe como lo veo como lo veo ese? jajaja 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 Estamos pegados los dos, estamos pegados. ¿Se lo van a dejar? Baby y yo tenemos... Creo que hay química aquí. Lo que pasa es que yo tuve una pérdida también. Tuve una pérdida hace un tiempo atrás. Dice que uno es generoso. Tuve una pérdida y le regalé a Joao... El Bob Marley. Le regalé a Joao, que era parte de esto. No, no, es que... Este va a ser el nuevo Joao. Baby Joao. Baby Joao. Baby Joao. Mira, se rió. Se rió. ¿Tú sabes que quedan buenas manos? Sí, lo vas a estar viendo. ¿Del videoclip? Igual se ve cortado muy mal. Se ve cortado muy mal. Aquí voy a inventar camino. Difícil como difícil. Un poquito más de respeto. Baby Joao estuvo en tu video mismo. Y ahora está acá. O sea, ya estamos teniendo cosas que en la junta, que son historias. Porque cuando vemos en unos años más... Personas historias. Tiene a la junta. Oh, es. Me gustan las cosas. ¡Ahí está! Tenemos acá. ¿Alguien tiene un ese? ¡Ah tenedad, te gusta Baby Joao o no?! ¡Está bonito! ¡Está bonito. ¡Miren mi misión a la mano! No, tu, ahi está. No, un niño chico. Ha tomado piccola. No ha tomado su bisquisito. Está medio radiado, ¿eh? Un abrazo para ti. Baby Joao Blueberry. ¿Viste la cara o no? Está curado, Baby Joao. Está entre curado y... Se tomó una pizcoa, la combinó, pues ahí está modelo. ¿Y a ver cómo que ahora? Igual, igual lado, igual lado. ¿Sí? ¿Puedes dibujar a Baby Joao? ¿Dioja a Baby Joao, eh? Está fumando atrás de él. Dibújalo, dibújalo. Inspiración, inspiración. Oh, ese ojo que horrible. No importa. ¡Con Baby Joao! ¡Qué bonito! Con cariño de Harry Natch, la fruta. Muy brillada. Me llegaste a zapatillas hoy día. Ayúdate. Me llegaste a zapatillas hoy día. Y como te di en el video... ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, pensé que se quedó. No. ¡No! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No te creo! ¡Baby Joao! Gracias a Día. Gracias a Día. Gracias a Día. Gracias a Kaini. A Kaini West. Gracias. Con cuidado. No tío. ¡Suscríbete! 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 leche y con tricks acá tengo tres no tengo tres leche con los cereales tricks tengo un tricks en una air force one en un modelo low pero con el futuro muy bueno muy bueno ojo larguito 46 minutos ya lo hace un par de cortes y como un samurai y lo subo hoy día mismo muchas gracias por quedarse hasta aquí muchas gracias a los que van a participar por el mini sopapo para que se lo ganen y jc jc que le dicen si me invitas después en 5 24 años más te esperan lulu así que ya sabes adiós nos vemos cuídensela y la con champú